El domicilio de Carnitas, El Camino, El Bigote, aquí en Insurgentes y Ciprés, donde vienen los turistas en estas vacaciones de verano, los locales y clientes que vienen de muchas partes de los estados del noroeste y del norte del país, de aquí de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, gente de Durango, de Sonora, de aquí del norte de Sinaloa y también Mayaritas, aquí en Ciprés e Insurgentes. Carnitas, El Camino, El Bigote, con su salsa criminal. Servicio a domicilio otra vez, 984-6892, 984-6868, de aquí de Ciprés e Insurgentes. Entonces, la atención esmerada aquí a la gente. Sí, como no, por aquí los esperamos, tenemos el servicio desde las 9 hasta las 5 de la tarde, todos los días. Todos los días. Y pues para servirles, estamos colaborando. Pues si usted viene de vacaciones, este verano, en Semana Santa, en Diciembre, toda la temporada. Toda la temporada tenemos servicio. Sí, toda la semana. Si quiere pasamos para que vean las botones en el Comal, ¿no? Sí, vamos a ver aquí la especialidad.